Cinco, cuatro, tres, dos, uno, me salgo. Mentiré. Oh, ¿qué es esto? Ah, el... ¿Dónde? Ah, Superboot. Oye, ¿cómo es cojo? ¿Bunny? ¿Pero cómo es cojo? Ah, abajo. Eh, Bunny, dale, Bunny. Dale un conejito. Ya, hace el suelo, ¿no? Ah, no, espera. Con la estrella hago el suelo, ¿no? Cemento blanco, que no me deja. You can use the plugin item on this server. ¿Por qué? Porque es de una versión específica. ¿Pero concreto no puede ser concreto o no? Cemento, corta lava. Tinte blanco, tulipán, terracota blanca, no. Caja de shulker blanca, hormigón blanco. No puedo ser ese... Ah, sí. Va a tener el ser de lana en la cuestión ya. Eh, yo voy a hacer las patas. Voy a hacer lana y voy a agarrar lana de varios colores. ¿Pero aquí hizo una pata o no? Está bien, así. Ya, sí, siga haciéndole. Voy a ponerle esto. Ya, a ver. ¿Es que es tan grande? No, pero para acá, para acá, para acá, para acá. No, para allá, no, para acá. Ah, bien. No sé, ¿no? Es nuestra primera partida, no vamos a ganar. Pero bueno, la fe es el último que se pierde. No, la esperanza era chuche. F. Jajaja. Ya pasó un penote tan grande, guante. No, tiene que ser grande, 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 grande. No, acostado, por bueno. No, parado, parado, parado. Confía, confía, confía. Está todo en mi mente. Confía. ¿Seguran? Sí, confían. No confía ahí. Bueno, si vos lo cambias, ya vamos. Dale. Con lana negra. Pones lana y te sale el toque. Estoy viendo que aquí tiene un tumor. Ya, después se cambia, calmado, ten fe. Bueno, bueno, soy main arquitecto. Estoy arreglando tus fallas. Arreglando tus fallas, no tenía ni pensado que hacer. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no es simétrico? Uno, dos, uno. No, si es simétrico. Cuatro minutos. Ya, ¿sabéis que no pensé? Como le hago la cabeza. A ver, espera. Yo confío, mira. Primero tiramos una cuestión para acá arriba. Ya, y ahora me va a llegar la idea. No, no llega. ¿Qué hacemos? No sé, pone lana, pone lana. La inspiración tiene que llegar, ya va a llegar. Pone lana, pone lana. No, no, esa trampa. Ya, a ver. Mira, sí, también, mira, mira, mira. Sí, 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 pero un poco malto, un poco malto. A ver, uno más. ¿Está buena, no? Sí, viste que la inspiración llega. Sí, viste que la inspiración llega. Pero le faltan los dientes, po, bueno. Los dientes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero tres minutos. Hay que hacer más cosas. Ya, mira, hace decoración abajo. Déjame mi esto. Hace decoración abajo. Bueno. Ah, ¿sabes qué? Creo que falta esto acá. A ver. Ah, va a ganar este. No, ya, me doy. Ok, pero es que... No es que no me gustan las partículas, nada. No me gustan las partículas, la odio. No, ¡no es uno de los dientes! Que esta basura, que esta basura. Súper, no es un po... Nosotros no hay pop. Nosotros no hay pop. Que nos subenstyle de designed ini. Nosotros, ¿no? ¿Quién está en fe? Oh, lo, les parece, ese me le dije un poco al este bike esta cosa. Uy, espere, ese notame ... Pero se nota que con con... Oh, eso no faltó... Voy le invadí el rosado, mais. Da igual. Noo. Nice. Hay ganar, este buen arduo. Lo haar épico. No me enteré la ardua. Good, porque quiero ganar. Legendario, dale, legendario No, no, creo que no pude votar el tuyo No pude votar el tuyo, no creo Este está ok Este es ok, sí Pero esa es la idea, abuela, abuela Sí, creo que es porque genera terreno Si no te movís, no se la diga tanto Este es un ok Estos son los conejos de Minecraft Está buen este Me gusta Claro, ok, pero no me convence Este es un ratón, güey Nada, claro, ok, voy a ser generoso Porque a uno le puse pup, que no se lo merecía O Esta era mi idea Nada, mentira Ah, pero el ojo está en creativo Pup, pup ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cara Súper pup Súper pup, güey Ya, y este puso gato El, güey Súper pup No lo podemos matar Dale, ganaron nosotros, ¿cierto? Ahí ganó este No, se me hacía ganar el otro, ¿no? 51 puntos Está buena 51 puntos Y el tercero 86 Mira, casi 30 y tampoco ¿Sabes qué? Eso es que el que parecía el bigote Bueno, eso le dio caleta 5 4 3 2 1 Las partículas Las ganan caletas Ya, era algo más fácil, porfa Un teclado Un acuario Clown, dale Nací para esto Salió clown, bien ¿Y es donde lo ponemos? No sé ni qué hacer Lana La vieja confiable 1 2 3 4 5 Ya Hace cualquier cosa, no sé qué quería hacer Yo voy a hacer cualquier cosa Un payaso, ¿cierto? A ver, voy a buscar payaso No Ya, bueno, dale Pero no, como viven extremos No, quiero hacer un... ¿Cómo se llama esto? ¿Locos? Hay un pepo, clon Un pixelart Pero no... No me va a salir ¿Sabes qué? No sé cómo hacer un círculo En Minecraft Voy a intentar hacer un círculo ¿Qué te dice? Un círculo No, pero... Quiero hacer una pelota Esa es la idea ¿Te hago el payaso yo por mientras? Ya es el payaso Pero no tengo ni idea Cómo hacer un payaso Ya tengo que darle más De esto acá ¿Y qué colores son los payasos? ¿Celesto? No sé No sé, creo que he ido al circo Una vez, no más en mi vida No me llevo a la escuela ¿Qué tan grande o no tan grande Porque si no es mediano? Grande o mediano Supongo Ya a ver ¿Qué pelota más rara es esta? No sé Nunca he hecho una pelota en Minecraft Esa es una pelota base de cuadrado Un círculo ¿Qué es esto? ¿Puede ser un cuadrado de esto? ¿Un qué? Un cuadrado de lo que estoy diciendo El celeste El celeste lo podéis poner En el cuadrado ¿Ah? ¿En el suelo? No, no te entiendo No, por lo que estoy diciendo Lo mismo que yo estoy diciendo Pero los demás Puros del celeste No, creo que voy a usar Esta paleta de colores A ver, tengo que darle relieve Supongo, ¿no? ¿Cómo le doy relieve? Espero que lo que estoy haciendo Este bien A ver, ¿así? ¿Sí? Dime que sí, por favor Oh, parece una pelota un poco Siempre confié ¿Estás bien? ¿No te has caído, no? No Oye, cuando te has caído me asusto Debo ver DR lo cago de nuevo No, bueno Pone hace un cuadrado Yo estoy diciendo como No entiendo Tú me decías un cuadrado No, no sé Estoy pensando en círculos No, pues esto Mira, por ejemplo Esto, cerrarlo Mira Ah, ya, ya Termino esto Y hago eso Por ejemplo, aquí Tirolo para arriba De pura celeste Hasta donde Este es el agua blanca Me faltan los brazos Pero bueno No sé qué ponerle Hoy no quedo tan mal No sé qué hice, ¿no? No sé qué hice, ¿no? Ya terminé No, pero el cuadrado completo Por aquí A llenarlo Ah, ya Entonces lo que hice Estuvo de más Es que no sé El payaso se ve muy cuadrado Sí, es que no sé Qué va a hacer Ya, no importa No importa Yo tampoco Tuve una buena idea Escoge el payaso Porque Porque sí, ¿no? Ah, es que puede haber hecho Un circo ¿No? Puede haber intentado Haber hecho una carpa de circo ¿Qué? ¿Un minuto? ¿Lo intento? Hace un brazo en el otro Pero tirando abajo O ya hace tu circo Sí, mejor Ya hace tu circo Ya, a ver Eh, uff Un minuto ¿Pero hiciste la cabeza cuadrada o no? O no, ponle arriba Como el pelo rojo Ponle arriba el pelo rojo Como el pelo Ya, ya, ya Sí, mejor Porque no nos va a dar tiempo Sí, sí, sí Ya, ya, ya No, pero confía en esto No rellenaste la cabeza No, dale No me dio tiempo Dale, termina Termina Ah, 30 segundos No, no me alcancé Es que yo no sé Por qué hiciste hacerlo Tan relleno No alcanzamos Güey Puta madre No alcanzamos Pero bueno Ay, el payaso Horrible Ay, este es una cara No más Nada, pup Nada, pup Poder de intento Pup Güey, ¿será de acierto El mito de que si dais Super pup Te quitan puntaje? ¿Qué es esta cosa? Pup ¿Qué es esta cosa? Ay, creo que le vi la cara al final Ya, este está mejor Ok Muy, muy delgadito Pero ok Sí, de hecho Lo hubieran hecho delgado Más, yo no sé Sí, yo no sé Para qué quería hacer eso Ya, y le cambió Le copió al payaso Y no le salió Pup Una skin de Dream Pup ¿Qué es esto? 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 ¿Este es un payaso Y no estoy entendiendo? ¿Y por qué está de noche? No sé Ah, porque el este puso de noche No, este está bueno Ok Nah, pup Le falta como la mitad Pup Nah, y este puso a Dream Bueno, la verdad es que Tienes razón No, mega pup Empiezo la música del Minecraft Nah, esta buena Mega pup Esta buena, vale No, me gustan eso Así Chau, música del Minecraft ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un logo de algo Uy, el ajo Es un logo de algo Es un logo de algo No, le di super pup No, le di super pup No, le han quitado el puntaje ¿Qué es esta cosa? Es un super pup ¿Qué es esto? Ah, es un skin de payaso Nah, pero bueno Dios, mejor era un payaso Puso skin Oh, va a ganar este Este le va a poner good Nah, no Si, este está Esta buena La cara un poco Pero Oh, ya estoy Legendary Juega legendary ¿Puedo votar? No, no pueden votar Si, era una mano Apenas ¿Quién ganó? No 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 Seamos de 13 teams Es que era malísimo El de nosotros Era malísimo No podíamos hacer nada ¿Puedo votar?